Tuvo un niño que nació para traer salvación Iluminaré el camino de toda esta nación Tuvo un niño que nació para traer salvación Iluminaré el camino de toda esta nación Iluminaré las almas todavía La estrella en que el cielo se encendiera Y que a los reyes vagones sirviera Para llegar al Mesías Iluminaré las almas todavía La estrella en que el cielo se encendiera Y que a los reyes vagones sirviera Para llegar al Mesías Esta luz que proclama Se extiende desde el cielo para alumbrar al suelo De mi patria que quiero Esta luz que proclama Se extiende desde el cielo para alumbrar al suelo De mi patria que quiero Iluminaré el camino de toda esta nación La estrella en que el cielo se encendiera Y que a los reyes vagones sirviera Para llegar al Mesías Iluminaré el camino de toda esta nación Iluminaré las almas todavía La estrella en que el cielo se encendiera Y que a los reyes vagones sirviera Para llegar al Mesías Para llegar al Mesías Iluminaré el camino de toda esta nación Para llegar al Mesías Iluminaré el camino de toda esta nación Iluminaré el camino de toda esta nación Iluminaré el camino de toda esta nación I que a los reyes vagones sirviera Para llegar al Mesías ¡Gracias!